hola hola ¿cómo estás? ¿quieres jugar no? ¿me escribiste el que querías jugar? vale ¿tú si de ustedes que me escribiste ahorita? si ¿y cuantos años tienes? tengo 14 años ¿dónde estás? yo te encontré, ¿cómo te llamas? pinca menos, si eres tú ahí estás, este fue yo, ¿ok? vale ¿eres mujer o qué? porque tienes un poco de rata, de pito la verdad sí, sí, soy mujer, pero no me digas así pero en serio que eres mujer, no me estás engañando parece que te has cambiado la voz, ¿eh? no, sí, sí, soy mujer, te lo juro pero es que tienes una voz un poquito de mentira no parece verdad, ¿eh? ¿creo que eres mujer? que sí, hombre, ya te lo he dicho porque te no vas tranquila, te doy una pregunta porque bueno, de pronto me quieres intentar trollear o algo la verdad es que no, ¿eh? ¿en serio que no me estás trolleando? ¿quieres jugar apenas, no? que es verdad que eres mujer, ¿eh? sí, sí, sí bueno, tío no me engañes, es que no te, no te, sinceramente no sé tu voz no me parece, ¿eh? bueno, no importa, ¿eh? me dijiste que tienes 14 años, ¿no? sí y que te gusta jugar mucho al Minecraft, ¿no? sí, al Minecraft y al League of Legends también jugar League of Legends, ¿en serio? sí pues yo también juego, ¿eh? ¿y qué? ¿ves videos en YouTube? ¿tienes un canal o algo? no, no tengo canal, pero me gustan mucho los videos de Vegetta ¿ves Vegetta? sí ¿eres muy fan de él o qué? sí, me encanta Vegetta ¿te ves todos los episodios? sí pues sí pues entonces eres RR que te fan, ¿eh? sí te gusta mucho, ¿no? yo conozco a Vegetta, ¿eh? sí, sí, claro ¿es en serio? yo lo conozco yo grabé un video con él sí sí me lo he visto todo si nunca te viste ah, vale, pero es que de pronto es porque no lo habrás subido aún en serio, yo soy amigo él sí, claro bueno, bueno, no me creas entonces pues pero yo te estoy diciendo la verdad, ¿eh? a mí no me gusta mentir porque de pronto tú eres que me están mintiendo diciendo que eres mujer y no lo eres ajá, sí un mejor juego vale, ¿a qué nos vamos a Skyward? sí pero ¿fas de jugar mucho o no? ¿te juegas mucho más? ¿juegas mucho Skyward o qué? sí, sí, me encanta ¿eres buena o no? pues sí, soy súper buena ¿por qué aprendiste de Vegetta, no? pues sí, siempre me veo subidos ¿todos subidos te los ves? ¿toditos? sí antes de ser súper fan, ¿eh? de pronto yo te lo puedo presentar y tal pero no, la verdad es que no ¿y qué? antes de hacer la partida, ¿dónde estás? no te encuentro mírame no te veo, ¿dónde estás? ¿dónde? no te veo, ¿eh? no te veo ¿dónde? mírame aquí, atrás de ti imbécil ¿dónde? no te veo, ¿eh? sí que no te veo, ¿eh? eres tonto pero ¿dónde estás? pero ¿dónde estás? pero ¿dónde estás? en serio no te veo, en serio que no te veo, ¿eh? acabaste de mirar imbécil, ¿no? ya, 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 ya eso encontré, es que soy un poquito ciego, no te veo la verdad es que la paja me está matando digo, perdón, que... que jugar mucho me está matando y tal entonces, ¿qué? vamos aquí adelante a ver qué partida si es que nos deja meter que hay que un poquito está abullado o algo así es que de pronto como eres fea de pronto no te deja tigre respeta respetame así pero ¿eres bonita o eres fea? sí, soy linda pero linda, linda porque después tú dices que eres linda pero eres una gorda ahí toda fea respetame así, no tienes nada que decir pues no sé, es que de pronto eres joven y tal y me están mintiendo ya te digo que soy mujer indecida ¿el serio no me están mintiendo? y no, imbécil, ya te lo dije pero ¿por qué te pones así? ¿por qué te pones tan brava, eh? que pareces una niña rata ¿qué te pones yo así? no te veo, ¿eh? ¿dónde estás? estoy ahí, imbécil, no fallo que te pones otra vez vale, ya te encontré la venta entonces, ¿a qué nos vamos? ¿a esta qué? a la que dice sport esta sí ya listo, ya estoy ahí bueno entonces, ves todos los vídeos de Vegetta o sea, ¿te gustaría conocerlo? claro te digo que yo lo conozco, ¿eh? sí, no, claro es lo que yo conozco a Vegetta no te creo ¿cómo me crees? no sé la verdad sinceramente yo creo en serio que yo lo conozco, la verdad te lo puedo presentar si quieres no, no te creo a ver, ¿qué darías por ver a Vegetta? no sé no lo sabes, ¿qué darías por ver a Vegetta, eh? pues no sé, si eres bastante fan pues darías algo súper bueno por ver a Vegetta diga angry pero no no pero es que yo sinceramente no sé si eres mujer pásame una foto tuya o algo, no sé, para saber que eres mujer no, ¿por qué? ya te he dicho que soy mujer, hombre pero es que, a ver yo sinceramente creo que me están trollando entonces pues la manera más fácil sería mostrándome una imagen y tal y ya pues, ya sabría que eres hombre bueno, perdón, que eres mujer y que es que como piso no 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 seguro que no a ver te presento a Vegetta si me muestras Julián ¿te parece? no conoces a Vegetta que es en serio que lo conozco a ver a ver no me quieres que conozca a Vegetta, no me lo quieres entonces pues como tú y yo jugamos al juego que se llama League of Legends no, que tú me dijiste que lo estabas jugando, ¿es verdad? sí entonces pues a ver, te regalo una skin de ese juego si me muestra tu cara ¿te parece? sí sí ¿por qué no? eh pero que además de mandarme una foto tía, pero que más me mandarían, ¿no? ¿algo más? no, solo una foto porque es que no estoy segura si de verdad conoces a Vegetta, entonces no nada más pues a ver, mira te doy una skin y de... a ver, ¿qué me das si te doy una skin y te muestro a Vegetta? o sea, te hablas con Vegetta, con el mismo y te vas a dar cuenta que no es mentira te te tiro en serio, ¿eh? no... no lo sé, o sea, ¿cómo podría yo estar segura de que estoy con Vegetta? es en serio, pues... no sé sinceramente, pero lo estoy diciendo, es en serio que yo conozca a Vegetta, que yo hablo con él que también hablo con Willy y tal, es amigo mío no, podría pasarte... ah, me mataron ¿a quién? me mataron a mí también me mataron, eh vamos a salirnos eh... ¿cómo es que le daba a Salim? ¿cómo que? ¿qué colocaba para Salim? le daba B ¿qué? ¿cómo se escribe eso? L L... B L L minúsculo o mayúsculo minúscula minúscula minúscula, yo lo hago con mayúscula sí y ¿qué? ¿después de eso qué más? eh no, no eres muy lento, ya lo voy, ya lo encontré velo vale, eh... ¿estamos en el mismo servidor o no? que sí, estoy detrás de ti bueno, pues mira, eh... yo qué sé, mira, vámonos a otro Fabla, a ver... pero en serio, que yo te puedo presentar a Vegetta en serio, ¿qué darías por ver a Vegetta y eso? no, pues... pues no sé, vámonos a esta que dice Gravity pues no sé, tú dime qué darías por ver a Vegetta y yo pronto te lo puedo presentar y tal qué frío, que yo lo conozco a él, que somos amigos sí, de verdad, de verdad con una Vegetta podría... no lo sé, va a hacerte una foto de mi... esto, pero... o sea, mostrarías tu cuerpo de la Vegetta por ver a Vegetta, ¿en serio? sí bueno, pues bueno, pero... pero si en verdad eres mujer, porque... bueno, a ver, hagamos claro para que sea algo justo, ¿no? porque de pronto tú dices que es mentira y tal yo te doy un skin si tú me pasas una foto tuya y ya después, si vos que... que tal, si eres bonita y tal, si es verdad que eres mujer te doy un skin, un skin en el juego y si no, y si días después, pues si te atreves a mandar otra foto o algo así, pues... vemos a ver qué sale, si te presentas a Vegetta o no ¿te parece? sí va, entonces vamos a jugar... eh, conoces la técnica de Vegetta, de que quieres jugar la técnica de Vegetta no, ¿cómo se hace? ahorita te muestro cómo es la técnica de Vegetta, vamos, que te va a gustar un huevo, que la verdad es que es muy buena ¿y qué? ¿has tenido novio o algo? o no no ¿y has tenido novio alguna vez? pues sí ¿y qué tal? ¿has tenido algo o no? oh, perdón por la pregunta, si te ofendo o algo si no ¿qué te pasa? bueno, pues ya vale, yo no digo más nada la Falta es para conocerte un poco, eh, porque como nos encontramos en una Falta, pues no sé, no sé si confiar y tal, la verdad no sé si me estarán mintiendo y eso ¿dónde estás? no sé si tú me estarás mintiendo ¿y yo mintiéndote de qué? ¿que es en serio? que con Vegetta bueno, si tú lo quieres, pues ya no te lo presento y tal y ya está, por lo primero que estamos fuera de partida y eso, entonces que, si, si te vas a montarme la foto y tal ¿o no? pues sí, pero que no, no, que no vaya a ser mentira que es verdad, eh, que es en serio, que no te estoy mintiendo ¿por qué crees que te quisiera mentir yo a ti? de pronto tú eres la que me estás mintiendo y diciéndome que eres mujer y no lo eres y por eso no me quisieras montar la foto, ¿no? si soy mujer y decir que soy mujer bueno, entonces demuéstralo, ¿no? demuéstralo y al igual vas a conseguir algo, algo a cambio que es conocer a Vegetta o no, yo qué sé bueno, espera bueno, que me la mandes, que sea en serio, que no confío en ti y eso a ver si eres mujer o no ¡Suscríbete!